¿Qué hacéis hasta las seis de la mañana a vuestra edad? ¿A las seis? A las dos y media estaba ya de vuelta en casa. ¿Estás seguro? Sí, claro. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Y Ernesto? ¿Ernesto? Se fue antes. No sé exactamente cuándo, pero se fue antes. Es una corteza de cerdo. Es tenue, pero claro, aquí en la frente, pues no la puedo disimular. Mis otros hermanos nacieron perfectamente, sin corteza. Pero a mí, me cagó la paloma al nacer. Bueno, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a la Copa de Iris o no? Bueno, mejor. No se agire. Primero la niña tiene que ganar algún torneito aquí en España, algún importante. Un pedazo de crack la cría esta. Bueno, es el demonio. Es muy, muy buena. No te rías, qué verdad, joder. Es que no es pasión de padres. Buenísimo. Bueno, Ernesto, llevas el orgullo paterno a otro nivel. Yo, muchas veces, la verdad, me pregunto, ¿tú has hablado con Carolina de todo esto? ¿Qué pasa? ¿Qué has hablado con tu hermano? Ella solamente me ha comentado que eres un pelín duro. Pero que vaya a ser un pelín duro. Que no, hombre, que no. Te conozco desde hace cuarenta y pico años, Emma, no me inventas. Yo qué sé, que estoy un poco preocupada por Carolina. Últimamente la veo muy triste y... Es normal esta casa, ¿verdad? No lo sé. Sí, pues habla con ella, que te diga qué quiere. Ese es el problema. Cuando intenta hablarle, ya sabes qué ocurre. Que se pone a hablar, como siempre, de... Hay que ser la mejor, hay que mantener la dieta... No, no es que sea lo normal, Álvaro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me da la sensación que estoy hablando con Ernesto. En primer lugar, he de decirles que una vez consultado con el fiscal, he tomado una decisión que puede modificar sus estrategias. Gracias, señora Belén. Está sumando. ¡Gracias! 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 My farewell friend So long, goodbye My farewell friend So long, goodbye My farewell friend So long, goodbye